El día domingo a partir de las 9 de la mañana vamos a abrir las puertas de la cancha de carreras cuadreras La Tablada que este domingo también va a inaugurar un nuevo espacio que es para los caballos de paso peruanos que hacen otro tipo de espectáculo totalmente diferente a los caballos cuarto de milla Vamos a tener en cuanto a carreras, 14 carreras que ya están confirmadas vienen los mejores animales que tenemos en el departamento van a haber dos carreras penca que les llaman, que es decir que van a correr tres caballos al mismo tiempo y bueno vamos a tener un espectáculo que es inédito porque nunca se ha visto que hayan 14 carreras en un solo día en ninguna cancha del departamento y es probable que todavía aumente el número de carreras porque hay mucho interés en venir a participar en este evento Vamos a tener también música, va a haber gastronomía, van a estar los asadores exponiendo diferentes tipos de carnes asadas comida criolla, comida tradicional y bueno la oportunidad de poder compartir en familia durante el domingo a partir de las 9 de la mañana Invitar a toda la población para que puedan asistir, recordemos que el precio es el más barato de todas las canchas 20 bolivianos la entrada para los mayores, los niños menores de 12 años no pagan entrada recomendamos venir en servicio público para evitar aglomeraciones afuera y aquí van a tener comida, van a beber la posibilidad de también bebidas refrescantes durante todo el día por lo tanto es un día dedicado a disfrutar de los caballos, tanto los caballos cuarto de milla como el paso peruano y también la posibilidad de poder disfrutar de todas estas áreas verdes que hemos ido aumentando otras tenemos una gruta donde está el santo Santiago por ejemplo que se puede recorrer a pie, un bonito recorrido así que invitamos a todas las familias de Tarija para que puedan venir este día domingo 16 de abril a pasar un día de familia acá en la cancha de carreras cuadreras La Tablada que está justo al lado del campo ferial San Jacinto Ahora, gobernador, un evento más que se puede institucionalizar para lo que significan las efemérides que cada año del 15 de abril Bueno, sí, esa es la idea, nosotros estamos intentando fijar fechas fijas dentro del cronograma departamental de carreras tenemos ya acuerdos para que durante el carnaval existe una carrera, el 15 de abril otra tenemos una tercera que la vamos a colocar por ahí en el mes de octubre, estamos todavía acordando exactamente qué fin de semana y la última carrera del año que es la carrera de campeones que la vamos a realizar la última semana del mes de diciembre así que ya poco a poco nuestra cancha se está consolidando como un espacio de referencia y esta es la demostración de que este domingo vamos a tener 14 carreras y más de 30 caballos que van a estar compitiendo ese día ¿Cuáles son los premios? Miren, nosotros estamos dando un incentivo de 500 bolivianos a cada caballo que entra a Gatera independientemente de cuál es el resultado después ya el ganador, es un acuerdo entre los diferentes estudios, los propietarios de caballos entre ellos hacen sus apuestas, ya quedan con anticipación, algunos hacen depósito en el banco, otros nombran jueces en fin, nosotros lo que hacemos es darle las condiciones va a venir un juez que viene con sus cámaras de vigilancia para sacar imágenes a los 100, a los 200, a los 300 metros así que nadie discute quién ganó, porque ahí están las imágenes y se puede saber al milímetro cuál fue el animal que ganó a los 100 metros a los 200 o a los 300, dependiendo cómo es que están las apuestas entre los propietarios de los caballos de nuestra parte no hay premios, pero sí hay un incentivo para reconocer el tema del transporte, la alimentación de cada animal y les repito, es 500 bolivianos a cada caballo que entra a Gatera ¿Están llegando jinetes de otras provincias, del Chaco, de Bermejo? Sí, van a venir de todo el departamento, está previsto ya gente del Chaco, gente de O'Connor gente de la provincia Arce, de O'Connor, ya lo dije, cercado y bueno, hay una especie de desafío entre los chapacos y los chaqueños en esto de las carreras tenemos ahí un grupo de WhatsApp donde están todos los que participan de este deporte y ahí claro están las apuestas, los desafíos y bueno, lo importante es que la gente en Tarija va a tener la posibilidad de disfrutar de un día pleno de emociones y de adrenalina, como es ver correr estos animales muchos de ellos son animales espectaculares que están catalogados entre los mejores de Bolivia gran carrera cuadrera por el aniversario de Tarija los mejores ejemplares del departamento música, gastronomía y mucho más este domingo 16 de abril carreras cuadreras en homenaje a Tarija cancha la tablada al lado del campo ferial San Jacinto organiza Estud Tarija apoya el gobierno autónomo departamental de Tarija si te vuelvo a ver óptica Le Montse nos encontramos en la ciudad de Tarija en la ubicación más céntrica a 20 metros de la plaza del azúcar sobre la calle Colón, entre Madrid y 15 de abril trabajamos con todas las variedades blancos, antijentes, blue y policarbonato con variedad de marcas y los mejores precios contamos con venturas de pastas, de tato, engomadas y de metal te ofrecemos garantía de un año y mantenimiento de por vida y en tan solo 20 minutos te entregamos tus lentes óptica Le Montse la mejor óptica para cuidar tus ojos la mejor opción para cuidar tu salud y Gracias por ver el video.